te dan un plano, ¿vale?, de Málaga, una cosa así, aquí está, Estepona, y aquí está, Málaga. Para calcular la distancia que hay, tendrías que medir con una regla, ¿vale?, imagínate que te da 9 centímetros. Y la escala es 1, 100.000. ¿Cómo calculo la distancia real entre este pone Málaga? Esto quiere decir que 1 centímetro en la realidad son 100.000 centímetros, digo, 1 centímetro en el plano son 100.000 en la realidad. Entonces, 9 centímetros en la realidad serían 900.000 centímetros. ¿Cuántos son 900.000 centímetros? ¿Qué cuántos son? En kilómetros. ¿Cómo lo pasa a kilómetros? Para pasar de centímetros a metros, sería dividir entre 100, le quitas 2 ceros. Serían 9.000 metros. Y para pasar a kilómetros, le quitas 3 ceros. ¿Vale? Pues colores la coma 3 lugar, 9 kilómetros. O sea, quedaría par. Porque eso es mentira. Le ponen un 0 más y con un 0 más, sí, 90 kilómetros. Más o menos, es lo que te pone Málaga. Entonces, la escala te la pueden dar sin unidad. Es decir, estos no son ni centímetros, ni kilómetros, ni nada. Uno en el plano son 1.000.000 en la realidad. O ponerte la unidad. Por ejemplo, en este caso sería un centímetro en el plano son 10 kilómetros en la realidad. ¿Vale? Entonces te dan esto mucho más fácil porque mide 9, 9 por 10, 90 kilómetros. ¿Vale? Un problema de escala.